Las costumbres de mi pueblo Las costumbres de mi pueblo son como para no olvidarse Con sus entradas y sus alevas palomitas que bailan mis paisanitas Con sus entradas y sus alevas palomitas que bailan mis paisanitas Lo más grande de mi tierra lo recordamos con orgullo Lo más grande de Yupan lo recordamos con orgullo Cuando vamos por las calles Cholita bailando alegremente Cuando vamos por las calles Cholita bailando alegremente Y si tú quieres vamos a bailar con su carrerita de aquí para allá Y si tú quieres vamos a gozar con su media vuelta de aquí para allá Y si tú quieres vamos a bailar con su carrerita de aquí para allá Y si tú quieres vamos a gozar con su media vuelta de aquí para allá Cuando vamos por las calles Bailando alegremente Cuando vamos por las calles Bailando alegremente En cada esquina Bailando alegremente En cada esquina bailamos Cholita de aquí para allá En cada esquina bailamos Cholita de aquí para allá Y si tú quieres vamos a bailar con su carrerita de aquí para allá Y si tú quieres vamos a gozar con su media vuelta de aquí para allá Y si tú quieres vamos a bailar con su carrerita de aquí para allá Y si tú quieres vamos a gozar con su media vuelta de aquí para allá